¿Cómo lleva el instituto, hermano? ¿Ha recuperado? Sí, las tres. Confiaba en ti, Otaem. Si no llega a probar hace chavada, te reviento la cabeza. Tú lo sabes, ¿no? A mí, Afe. Otaem, ¿tú eres el que le estás dando los pasos aquí? Ay, Dios mío. ¿Eras el culpable, tío? Yo a mi hermano no le doy los pasos de ahí. Mi hermano, si estoy de estudio bien, si no estoy bien. Qué la pela. Y yo, ¿otra vez esto es para la caliente, tío? Ya. Acabo de ver unas car moraditas. Onda, hijo, para el canijo. Si los suelos caen encima de uno, pegan un picazo y caen bobado. ¿Hay alguien, Kio? Yo creo que no. Ahí tenéis una M-Cinval aquí. Os la voy a marcar, ¿vale? Tengo unas caras ya, canilla morada. Sí, ok. Ya tengo otra morada. Buenas. Buenas. Cierca ni a ver, ¿eh? Vale. A ver, mete un link. Buenas. Voy para allá, ¿eh? Fuerte, Kio. No vengáis, ninguno. No vengáis. Que yo no quiero morir. Que yo te acabo de atender a la cartera, ¿vale, tío? Tranquilo. Yo voy a ir a la cartera un ratito ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí metido? Es que no sé dónde estás metido. Está abajo, está abajo, ¿eh? ¿Abajo del todo? En el agujero más grande. Hay un montón de gente, picha. Pero ve para el agujero. Te queda uno. Si es que cada uno, el otro lo ha rematado y todo. Vete, Kio. Y yo que no sabía dónde estaba y picha acabo de atender a la cartera. Ahí abajo. Que no, que no. Que no. Buenas. No, Kio, me ha aprobado. Sí, sí, estoy aquí. Sí, voy a entrar por las tarjetas. Buenas. Por las tarjetas nos revivimos, ¿no? ¿Dónde está la otra? ¿Abajo? Buenas. Abajo están las dos, pico. Ahí están las dos. Está por ahí el fallo, ¿eh? Sí, sí, está aquí. ¡Venga, vale! ¡Anda! No, no, os voy a revivir ya. Os voy a revivir ya. ¿Os revivo aquí dentro o dónde? Venga, mientras que te cubren. Y no hace tiempo a coger armas, prisa. No, espérate. Te tengo lanzaderas. El canillo tiene lanzaderas. Porque has tenido que coger esto. Pero no te dejes eso ahora. No es a propósito, caraote. Me voy para allá, tonto. Pero, Arce, ahora son los sprites y todo el rollo. Yo os voy a revivir y que me coge la tormenta, ¿vale? Porque tengo los sprites. Y si no, pongo la hoguerita que está aquí. ¿Vale? Yo voy a coger esa corredera, tú callas. Y ahora, os voy a asar... Mira, os voy a asar todos los minis que tengo. Ustedes se los repartir. Y os voy a asar la lanzadera, ¿vale? Y tengo dos hogueras. Yo me volvería para atrás. Cogería el Luda ahí detrás y tiraría para adelante, ¿eh? Yo creo que también. Yo lo veo, ¿eh? Si queréis, volveros, ¿eh? Y ahora, os tengo... Tengo dos hogueras, ¿eh? Tengo dos hogueras. Yo voy a volver porque tengo lanzaderas. Yo tengo dos hogueras. Carlos, ven. Eh, cojones, voy. El canillo tiene 800, 600 y 500. Eh, espérate, Carlos. Vente por aquí. ¿Qué me va a dar los materiales? ¿Por qué te lo estoy diciendo? No, no. Ahora los dos. Yo los reparto ahora. Me voy a quitar de en medio. No, canillo. Lo que quiero es bala de escopeta y de fusil de azar. Tengo 87 y de fusil de azar. 500. Es que no tengo nada. Ahora os doy yo. No os preocupéis. Para tu verme con las armas que voy. Y tengo también cuatro trampas. Y después dos hogueras, que nos las vamos a echar ahora. Venga. Vale, en cuanto salga del punto pongo las dos hogueras cuando estéis al lado mía. Y mirando, ¿eh? Porque yo no me fío. Vamos. Sí, sale con 100, picha mía. 0-0 como la fin arco. Venga, voy. Venga, venga, vete. Escúchame. Me entran, picha mía. Me quedo con 100, ¿eh? Me muero, me muero. Y me caer las puertas, macho. ¿Venga, Carlos? Entrarme, 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 entrarme. Entrarme. 4, 2, 0. Yo no puedo entrar, picha, me muero. Venga, voy, voy. ¿Dónde estás? Entrarme porque es que me voy a morir. Voy, 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 venga, sarte, sarte, vete saliendo. Eso te iba a decir, esperamos que muere y cogemos las armas. Tío, vente, vente, estás lejísimo, no llego, no llego, eh. No, no, que sí, que sí. Que sí, que sí. No llega, muere el canillo. Que sí, si siempre la tri, vamos. Mamá de que te parió. No, no, es que me iba a morir yo, tío. Y muere el canillo, y muere el canillo. Vete, vete, vete ya. Vete ya, me va a decir, me cago en tu padre ahora. Vete ya, me dice. A ver, vamos. Vete para allá, eh. No llego, eh, chavales, no llego, eh. No llego, no llego, no llego. 11, 6, 7, 7, 5, 3, 1, no llega. El canillo está increíble. Las canillas no JM, ¿eh, canillas? Es que la lía siempre, tío. Espera, esperarte, 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 esperarte. Vale, Gali, quédate allí. Tengo una, tengo una, tengo una, una hoguera. ¿Quién te hagan para acá, no tú? No, también me piso. Vámonos. Que tiene JM. No, no, venga, ahora sí llegáis, ahora sí llegáis. Espera, espera, ¿pongo la hoguera o qué? Sí, 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 ahí. No, no, venga, no ponga lanzadera, no ponga lanzadera. Debajo de los arbolitos aquellos. Debajo de estos árboles. JM, JM, tú ahora mismo eres segundo plano aquí, ¿vale? Tú ahora mismo ver, oír y callar porque me la has jugado contigo, vamos. Te podíamos estar los cuatro a full. Aquí, aquí, aquí la pongo, ¿eh? Aquí, eh, gordo. Sí, yo la pongo aquí, ¿eh? Toma, cogerse esto de JM. Y a revivirme, desgraciado. Te voy a reír un mojón ahora, vamos. Máquina, máquina, máquina. Máquina, chavales. Teneis trampa, venidte pa' acá, tenéis trampa, venidte pa' acá. Que yo he dado a trampa, venidte, ponedla aquí. No, no, sniper del gordo. Y a revivirme, que está al lado del punto, por Dios. Y coger la escopeta. Que yo, tú has visto cómo estamos. Esperarte, escucharme, escucharme. Tenéis que venir por aquí, venidte detrás mía, ¿eh? Vaya ahí a revivirme. Que yo, espérate, que nos vamos a curar, tío. Venidte aquí. Ahí hay un nota, ¿eh? Ahí hay un nota, ¿eh? Dos, tres notas ahí, ¿eh? Tres, tres. Venidte pa' acá, dejadlo. Dejadlo, dejadlo, dejadlo. Venidte. Dejad a dos tiros, ¿eh? Sí, picha, pero hoy no la vida que tenemos nosotros, pollita mía. También, en verdad. Qué malo soy, tío. Qué malo soy, tío. Qué malo. Vete, vete, ya está, tío. Ahí hay uno a 30, ¿eh? Ahí deja uno a 30. Le he quitado 30, ¿eh? Vete, vete, en serio. No te moliques. Tique, cabrón, adelante. No te moliques con esta gente que estáis tiestos. No lo sé. Sí, salido, salido. Tira pa' allá, tira pa' allá, Carlos. Hay que ir pa' allá y coger la corzoneta de ellos, ¿eh? Tío, claro. ¿Pero dónde salen ustedes? ¿Vamos pa' la corzoneta o pa' dónde vamos? Pa' mi máquina. Tío, que te esperes, chiquillo. Con la máquina, tío. He pensado, ¿eh? Con la máquina. Es que viene el punto. Es que no. Pisa, pero tú te has visto cómo estamos, chiquillo. No, es que debería haber ido hace dos horas. No sé qué haces disparando esta gente. ¿Y tú? ¿Para qué fuiste para atrás, pisa? ¿Para con una SCAR? No, una SCAR, no. Para coger armas no voy a ir con una pistola, ¿no? A ver. De tumba le doy a los notas, tío. Está ahí pabao, ¿eh? Pues ya. Tiene curaciones, tío. Lo más importante. A los demás me da igual. Yo lo he matado o lo he hecho. No tiene. Vale, pone... Nada, ¿no? O hay que quitarse el medio otra vez. Bueno, si tienes lanzagranada, ¿no? Yo tengo un lanzagranada, ¿no? Pero si tenéis... Si tenéis peco, mejor, ¿eh? Me los dais. Toma, toma. ¿Tienes el vidrio que tengo? No, no. Pero quédate con Arco, cojones. Sí, sí. Viene, viene, ¿eh? En lanzagranada viene, ¿eh? Está rabao, hombre. J.M., vamos a revivirte ahora, ¿vale? No te preocupes, porra. J.M., que eres muy pensado, eres muy pensado, tío. No, después de eso yo lo... No, después de eso... No, después de eso... ¿Eres muy pensado, tío? ¿Qué está pasando, Dani? ¿La partida afina? Ojalá te maten. Ojalá te maten. Es que es verdad, guillo. Si es que no puede ser. Llevo dos horas diciendo ir allí. Porque venía la tormenta. Y os ponéis a disparar a gente sin vida, tío. Y podría haber bajado y haberme subido con la grieta Que no lo he visto, que no lo he visto Que no lo he visto Lo tenía al lado y no lo he visto 3 kills mía Y a 40 se ha quedado en nota No lo he visto, Carlos No lo merecéis por desgracia